Muy a menudo yo les digo que los hombres y las mujeres no somos para nada iguales. Y esto que parece una redundancia atroz, no es tan redundancia porque resulta que después nos encontramos por todos lados gente que insiste con que la igualdad del hombre y la mujer, puede ser que en algunos aspectos haya igualdad, pero es probable que en su país también ocurra algo que ocurre por acá, por el Río de la Plata. Cuando se va a casar un hijo o una hija, lo más probable es que se haga alguna ceremonia un poco especial, particularmente si son creyentes de alguna... Los católicos son muchos del lujo, del boato, las iglesias, o sea, digo, hay gente que les gusta mucho, no sé, la figuración. Entonces es muy probable que toda la familia haga unos gastos atroces totalmente fuera del presupuesto habitual, o sea, algo impresionante lo que se gasta ahí. De tal forma que, por ejemplo, los padres de ella o de él, de los cónyuges de los que se van a casar, el padre alquile alguna ropa que jamás se puso en su vida, y ella se mande a hacer unos vestidos, zapatos, no sé, peluquería, maní, unos gastos... Entonces, ¿qué pasa? Hay algo interesante en esto. Yo creo que en general, hasta donde yo he sabido de Latinoamérica, cosas por el estilo, los varones alquilamos un frac, un jaquete, oh, tóquese, corbata, no sé, una esposa... Y la mujer se manda a hacer algo, ¿qué le sale? Cara a la tela, cara a la confección, la modista, que justo es amiga de una amiga y le hizo precio, una cosa así, una montaña de dinero, todo perfecto. Pero, ¿qué pasa? Que al final, termina la ceremonia, dos, tres días después, el varón va y entrega lo que se usó como vestimenta, y ella se queda con ese vestido. Eventualmente, capaz que algún día lo presta. Pero el gasto de ella es para siempre, el gasto de él es un poco mejor, el transitorio. Ahí hay una clave de por qué somos tan distintos. Los hombres, a la hora de hacer una familia, de fecundar, van, fecundan y se van, se van, se apartan de la situación. La mujer se queda con el embarazo, con el hijo, con una cantidad de cosas. Y acá se replica la situación. El hombre alquila, como si estuviera alquilando un momento de fecundación, y la mujer se queda con el embarazo y el niño y todo eso. Vieron que hay una semejanza que tiene que ver, sí, tiene que ver, sí, tiene que ver.